vamos a iniciar conociendo compartiendo con ustedes los acontecimientos internacionales más importantes que se produjeron durante todo el año 2022 el 2022 ha sido un año marcado por una guerra y sus consecuencias globales ciertamente el principal evento que marcó el año 2022 fue la invasión de rusia a ucrania iniciada el 24 de febrero un hecho que desencadenó una crisis geopolítica global con importantes implicaciones económicas para el mundo este conflicto lo cambió todo la ofensiva de rusia desaltó varias crisis geopolítica con graves implicaciones económicas mundiales humanitaria con los refugiados ucranianos y alimentaria a los cálculos suman 200 mil muertos y otros tantos heridos más de 7 millones de desplazados hacia países empecinos este año aunque con menos incidencia gracias a las vacunas que generaron pingües beneficios a las farmacéuticas el mundo continuó en crisis sanitaria por el coronavirus que brotó en china hace tres años y se extendió por el planeta la pandemia del cobit recorrió todo el año 2022 y aún no termina siendo una fuente permanente de información continua el impacto de la enfermedad con todas sus variantes presenta 648 millones de contagios con 6.7 millones de muertes a nivel global sobre la proyección de la pandemia la organización mundial de la salud espera que el cobi 19 deje de ser emergencia de salud pública en el año 2023 ya que ha dejado atrás su fase más peligrosa pero precisa que el cobit llegó para quedarse y recomienda que deberá gestionarse junto a otras enfermedades respiratorias en el ámbito económico los organismos bancarios y financieros banco mundial fondo monetario internacional y club de parís califican el año 2022 como un período de múltiples dificultades ya que fue impactado por el conflicto armado rusia ucrania que elevó los precios de los alimentos lo que afectó sobre todo a los países más dependientes no habían terminado de recuperarse de la pandemia el banco mundial prevé que si la guerra se prolonga se podría debilitar aún más la confianza y el crecimiento mundial empeorar la inseguridad alimentaria y aumentar los costos de financiación y el riesgo de crisis financieras en algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo en el año 2022 asomó con negros nubarrones para eeuu azotado internamente por la pandemia del coronavirus una economía debilitada y tocado por la mala gestión de la retirada de afganistán y teniendo tres grandes desafíos internacionales a la vista la guerra de ucrania el conflicto de china y taiwán y las negociaciones con irán a esto se sumaba un presidente joe biden con una aceptación popular por debajo del promedio para un presidente primerizo y un nebuloso panorama para un partido y gobierno en las elecciones legislativas de medio tiempo pese a todos los obstáculos eeuu no tuvo un mal año durante este período logró avanzar en la recuperación de la crisis sanitaria enderezar su economía y logró una aceptable participación y desempeño en las elecciones de medio tiempo donde perdió a la cámara de representantes pero pudo retener el control del senado en el orden de la política regional américa latina durante el año 2022 experimentó un giro de 180 grados hacia la izquierda proceso que se afianzó con el triunfo en brasil de luis inacio lula da silva y con la llegada por primera vez de la izquierda al poder en colombia con la victoria de gustavo petro delante está chile con gabriel boris honduras con cio mara castro y bolivia con luis arce sin contar con las dictaduras izquierdos hasta cuba venezuela y nicaragua también la situación en perú cuando el presidente pedro castillo intentó disolver el congreso y decretar un gobierno de excepción acción política frenada por el congreso que inmediatamente lo destituyó luego fue detenido y hoy guarda prisión a espera de juicio por insurrección complicando aún más la crisis política que arrastra ese país en los últimos cinco años sobresale en el período 2022 la situación política en europa el viejo continente particularmente la situación en reino unido donde durante el período se verificó un caos político que tiene origen al gobernante partido conservador ha presentado tres primeros ministros después de la renuncia de boris johnson quien fue sustituido por listruz que no estuvo en el cargo apenas 45 días el período más corto en la historia del reino unido luego llegó lisi sunak en italia también hubo su sobresalto durante el 2022 por primera vez la ultraderecha ganó las elecciones en italia con el triunfo de georgia meloni con un aderezo adicional y es que pudo concretar con la alianza el control del congreso en asia durante el año 2022 sobresalieron los conflictos geopolíticos que llenaron de miedo e incertidumbre a toda la región antes y después de la visita de la presidenta de la cámara de representantes de eeuu en nancy pelosi a taiwán que contribuyó a aumentar las tensiones entre china y eeuu la respuesta de china a la visita fue una demostración de fuerza a través de ejercicios militares lanzamiento de misiles balísticos cerca de taiwán y enviar buques de guerra navales en las inmediaciones del estrecho de taiwán otro elemento de tensión en la región asiática fue corea del norte y sus provocaciones a japón eeuu y corea del sur con el lanzamiento de al menos 70 misiles incluidos dos intercontinentales lo que desató gran preocupación de la comunidad internacional en china el presidente xi jinping obtuvo un tercer período consecutivo como secretario general del partido comunista luego de un congreso en el que afianzó su control sobre la gobernante organización política al tiempo que propició una reforma constitucional que le permite presentarse indefinidamente a la reelección una nota importante en la situación interna de china fueron las sorpresivas avalanchas de protestas sin precedentes e incluido llamados a la renuncia del presidente xi jinping debido a las estrictas medidas que se tomaron para controlar el kobe 19 en el año 2022 arabia saudí se alió con rusia en la organización de países exportadores de petróleo y mantienen hasta el momento una política de reducción de la producción de petróleo luego de que la unión europea estableciera un tope por barril a las exportaciones rusas también el año 2022 será recordado por la muerte de isabel segunda reina de inglaterra que llegó al trono en 1952 la reina isabel fue la monarca que más tiempo ocupó el puesto 70 años y tiene el récord de ser la jefa de estado de 15 países simultáneamente otro evento a nivel internacional muy comentado en el año 2022 fue la compra de la red social twitter por parte del magnate los mux y quien de inmediato despidió a los principales directivos el mundo fue sorprendido y maravillado en el 2022 con las imágenes de un universo nunca antes visto del telescopio espacial que ame web de la nasa sus imágenes marcan el comienzo de nuevas operaciones científicas utilizando los cuatro instrumentos de web y